Una bocinera es como la nada, esta chacarera tiene mil tonadas Montes de algarrobo, coplas de mis chacos, fueron tatareando lo que ahora canto Dicen que mi abuelo vino desde Salta, costeando el vermejo, trayendo sus vacas Y han quedado aquí, sembrando esperanza, como el chalchallero que en la tarde canta Como el viento norte, son los de mi pago, cuanto más calor, más lindo es el trago Ranchito de barro, techito de paja, es la cuna mía, simple y de albargata Cuentan que en la fiesta tocaban violines, zamba y chacarera pa' los bailarines Y han quedado luego, daquen los coperos y el silbido arico de mi viejo abuelo ¡Gracias!